En un capítulo más de Ahorrando las Pecetillas, el día de hoy vamos a probar esta marca que muchos me dijeron y hasta ahorita la estoy probando. Les estoy hablando de Rude Cosmetics. Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal. Gracias por estar aquí. Chicas, antes de empezar, no se les olvide suscribirse y activar la campanita para que mi tío YouTube les avise a ustedes cada vez que yo subo un video. Chicas, el día de hoy estoy bien emocionada porque esta marca tuvo muchos mensajes en Instagram. Ay, viene la influencer otra vez y siento que tuvo mucho, no tuvo nada. No, no, no. La verdad es que sí. Muchas de ustedes me decían, Yoshi, prueba Rude, prueba Rude, prueba Rude. De hecho, tuvo un auge muy, muy grande. Yo nunca probé nada, plebes, perdónenme. Es que no sabía, la verdad no sabía ni dónde buscarla. Luego miré que tenían una página y luego se me olvidó. La cosa es que nunca la probé. Y quiero dar las gracias porque ellos me hicieron el favor de enviarme esta cajita con varias cositas adentro. No sé qué es lo que viene. Es por eso que al estilo Boxy Charm estoy, miren, limpia la cara para ver qué es lo que nos van a mandar. Me dijeron que me iban a mandar varias cositas. Entonces, como yo sé que tienen para la cara, tienen para los ojos, tienen para skin care y todo eso, por eso yo dije, bueno, sorpréndeme, Rude, sorpréndeme. Así que muchísimas gracias a la marca por enviarme lo que me haya enviado. Les cuento que esta marca, chicas, a lo que yo estuve leyendo, es relativamente nueva. Tiene como tres años, creo, en el mercado. Y es de Los Ángeles, California. Así que ya, vámonos, vámonos, Restio. Déjenme... Ay, pues... Es que siempre traen una cinta y ahí está. Ok. Oh, hello, gorgeous. Miren qué bonito. Hello, gorgeous. Al principio, plebes, yo pensé que era una cajita... Ay, viene ruta. Viene como... Miren, vienen como que alguien la abrió. No sé. Pero les digo que al principio yo pensaba que era una cajita de suscripción mensual, pero no, porque me metí a su página y no hay ni rastro de que eso exista. Así que yo creo que nada más ellos me lo enviaron en esta cajita. Así que vamos a ver qué es lo que... Uy, vienen cositas que me llaman la atención. Miren, les dije, vean, viene skin care, luego me mandaron unas pesta... Ay, qué bonito las pestañas se miran. Bueno, hay varias cositas, así que vamos a empezar, chicas. Ay, estoy... Estoy, estoy que tiento, porque quiero ver si realmente vale la pena. Esta marca, chicas, yo se la miré muchísimo a una muy buena amiga mía, que es Mimi, Noemi Roca. Y ella hablaba maravillas de esta marca, chicas. Es por eso que a mí me entraba la costilla de probarlo, pero nunca lo hice. Así que vamos a empezar. Lo primero que estoy mirando es este exfoliante peeling gel. Dice que se lava con agua, es de dos minutos, dice que te va a minimizar la apariencia de poros, te va a hacer una textura más pareja, te va a humectar la cara y también dice que te vas a sentir como la piel renovada. Paso número uno dice, quítate el maquillaje y limpia la cara con un jabón suave. Ya en la piel seca, aplique una cantidad abundante de producto sobre la cara, evitando el área de los ojos. Después de dos minutos, masajé suavemente el producto para pulir la textura, despejar la piel de las impurezas y eliminar la piel opaca. Número cuatro, enjuague suavemente con agua tibia y revele una piel más suave y más suave. O sea que esta cosa nos va a dejar suaves. Yo mi piel la traigo totalmente limpia, chicas. De hecho, me la acabo de lavar. Casi siempre que yo voy a grabar algo, me voy y me lavo la cara cuando voy a salir así de cara lavada. Así que yo creo que ya la tengo lista. Déjenme nada más me agarro el cabello hacia atrás. Oigan, yo ya luego, luego con esto ni sé si venga otra cosa, pero no. Todo lo demás es maquillaje. Creo que es lo único que viene así de cuidado de la piel. Ya me agarré el cabello hacia atrás. Vean, viene en un botecito de plástico y tiene dispensador y viene completamente sellado. Eso es algo que siempre deben de buscar. Que todos los productos estén sellados. No los compren ya cuando están abiertos. Olvídense. Vamos a ver la consistencia de este producto. Dice que es una buena cantidad. Ay, güey, esto parece como silicón plebes. Ay, disculpen ustedes. Estoy teniendo un problema con las luces de el foro Televisa. No sé qué está sucediendo. Bueno, decía una cantidad bastante grande. Entonces, la vamos a poner. Ay, güey. Esto parece otra cosa, miren. Ya yo se me catalusticó. Ok, dice que vamos a ponerla. Ay, es la primera vez que me pongo algo así. O sea, pensé, como decía que es exfoliante, pensé que iba a tener como partículas para que se sintiera la exfoliada. Pero al parecer no, chicas. Esto es como si fuera un gel. Así, igualito. Bueno, pues es que ahí dice que es gel. Entonces, lo vamos a dejar. Ahí está. Lo vamos a dejar durante dos minutos. Déjenme pongo la alarma. Y bueno, chicas, ahí está. Le vamos a dar iniciar. Si es que ya le di, no sé. Ahí está. Creo que ya iniciamos. Dos minutos. Y ahorita que suene esto, vuelvo con ustedes. Porque después de los dos minutos, dice que empecemos como a masajear. No se siente nada. Se siente solamente fresca la cara. Y siento como que está secando. Fue que en dos minutos, volvemos. Chicas, ya. Ya es tiempo. Sorry, ahí ando platicando, platicona. Pero ya es tiempo, así que... Que sigas páginas que no funcionan. Cállate. Nos van a... El chisme plebe está aquí platicando con la plebe. Ok, entonces, ahí está. Yo creo que les voy a acercar un poco la cámara. Sí, miren. Para que miren más de cerca, obviamente, porque están muy lejos. Entonces, decía que una vez los dos minutos pasados íbamos a empezar... ¡Oh! Ok. Ya, miren. Ya se siente... ¡Ay, bueno! ¿Eso es piel muerta o qué? Esto no es mi piel muerta, ¿eh? Esto es parte del gel. Ay, me espanté. Dije, ¿qué, qué, 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 qué? Oigan, pero... ¡Wow! Esto sí me impresionó, Ples, para que vean. Eso sí me impresionó. Oigan, esto tiene un precio de 12 dólares. Ahorita lo estaba checando. Se siente como grasosito. No se siente como un exfoliante normal. No sé cómo explicárselos. Y no se siente... O sea, se siente que te está exfoliando, pero no como un exfoliante convencional. Es muy, muy diferente, chicas. De hecho, les cuento que hace unos días me hice una exfoliación en mi cara. Fui a que me hicieran un facial. Me hice una cosa que se llama Aqua... ¿Aqua qué? Aqua no sé qué. Aqua Finish. Ay, ya no me acuerdo. Pero me pusieron varios líquidos en la cara. Y muy precioso. Traía la cara deshidratadísima, me dijo la dermatóloga. Ok, chicas. Déjenme. Me voy y me limpio esto. Y ahorita vengo, ¿sale? Chicas, ahí está. Ya me lavé la cara. Se siente tan suavecita. ¿Y saben qué? Siento que sí se me mira como... Ay, no sé. Como una luz en la cara. No sé si ustedes lo puedan notar, pero yo sí. Y estoy así como que... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Me gusta, ¿eh? Me está gustando hasta ahorita. La prueba final va a ser en el momento que yo aplique la base. Cómo se aplique, ahí es donde me va a decir absolutamente todo. Chicas, lo segundo que veo aquí es un lapicito para la ceja. Vean, les muestro cómo viene en este paquetito. Oigan, perdónenme esas uñas asquerosas que traigo. No me las he arreglado. Este es un lápiz para la ceja, pero dice dos en uno. Porque es un lápiz y un polvo. Primera vez. O sea, es la segunda vez que digo primera vez. Que miro algo como esto. O sea, es un lápiz, pero también trae polvo. ¿Cómo es eso? Que es lápiz, pero de esta parte, ¿cómo? ¿Qué es esto? No, no. A ver, espérense. Ok. Vean, por un extremo, déjenme se los acerco. Por un extremo es el lapicito. Y por el otro trae esta como esponjita. Y esa esponjita lo que hace es que trae como polvito. Miren, 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 miren. Voy a hacer contorsionista aquí para que ustedes alcancen a ver. ¡Wow! Esto es algo que no lo he visto tampoco, chicas. Me vienen intrigadas. Este tiene un precio de $7.50. Vamos a probarlo. Chicas, ya saben que en el canal ya tengo un video sobre la actualización de cómo me hago mis cejas. Las estoy haciendo un poco diferente. Oh, my God. Les me ando haciendo pipí. Es que he tomado agua como loca. Ya no sé si sepan, pero ando en la Keto Diet, Keto Style, la dieta cetogénica. ¡Ay, no, no, no! Ok, vamos a empezar. Oigan, se me olvidó decirles qué tono es esto. Me lo mandaron en Neutral Brown. Esto es lo que le llamo yo un lápiz seco. Cuando miraron ese video, varias me preguntaron, Yoshi, ¿pero qué es un lápiz seco? Esto es un lápiz seco, miren, que cuando hacen el trazo no se mira cremoso. Ustedes saben, cuando un lápiz es cremoso se mira como, como les podría decir, bien marcado, bien feo, la verdad. Y un lápiz seco no. Es como si fuera un lápiz de la escuela, de esos amarillos. Así hagan de cuenta que pueden hacer el trazo y no se mira mojado, no se mira marcado ni nada. Es un lápiz seco. Vean, me gusta, ¿eh? Me gusta como pinta. Chicos, se fijan, ya hice la parte de abajo y ahora nada más voy a poner... ¡Leves, me gusta! Miren cómo rellena. O sea... ¡Al like! Miren qué bonita. Obviamente le falta la parte de arriba, pero eso todavía así lo vamos a dejar. ¡Oh, qué bueno que traigo aquí! Oigan, en el paquete también viene un primer, pero me llama mucho la atención. Miren, es un primer para los ojos, pero dice ser de aceite. Y de nuevo, es la primera vez que yo miro un primer para los ojos de aceite. Y me da un poco de temor, chicas, porque yo ya me puse este corrector. Entonces si me he hecho... ¡Wow! Es waterproof, vean. Entonces si yo me pongo aceite, pues no sé cómo me va a quedar el ojo. Me quité una cana, plebes. ¿Qué onda conmigo? Una cana, plebes. No sé, mira, pero me quité una cana de aquí. Anyways, vamos a utilizarlo porque yo necesito pues usar esto. Me lo voy a poner así encimita. No sé, la verdad, ahí dice que pongamos unas gotitas. Y con el dedo lo voy a aplicar. Oigan, pero si esto no se seca y me barre las sombras, no sé cómo es que funciona, la verdad. Y sí me llama muchísimo la atención. No sé cómo es que esto funciona, pero pues... Hasta ahorita estoy muy impresionada. Tres productos que me han sacado de mi órbita, de mi zona de confort. Esto se pone bueno, plebes. Mis chicas, ahí decía que tenía que dejar que se absorbiera el aceite antes de poner cualquier producto encima. Y ya al parecer... Y he de decirles que ya pasaron unos que como 5, 7 minutos más o menos. Así que sí se tarda un poquitito. Ahora voy a estar utilizando esta paletita que también me enviaron. Se llama Bite Me. Y estuve investigando y esta tiene un precio, chicas, de $19 dólares. No está nada barata. Y chicas, lo primero que les quiero mostrar... Vean, vean eso. Vean cómo viene todo colorido, súper diferente, ¿verdad? Que todos estos productos que hasta ahorita he probado son muy, muy diferentes a todas las marcas que yo he probado. El estilo que utilizaron es totalmente cuadrada. No tengo nada que se le parezca. Y al abrirla viene con su plástico que se lo estoy quitando. Y vean cómo se mira por dentro, chicas. Vienen 25 tonalidades. Así a simple vista, les voy a ser bien, bien, bien sincera. No me llaman la atención varias de ellas. Siento que, no sé, la combinación de tonalidades es algo... ¿Cómo les puedo decir? Como aburrida. Pero no sé. Eso ya en cuestión de pigmentación y demás, yo creo que ya es diferente. Y la verdad tengo altas mis expectativas con esta marca, con esta paletita. Así que yo creo que manos a la obra, chicas. Les cuento que la paleta trae 12 tonalidades mate y 13 tonalidades que son shimmer. Vean, trae unos dorados, trae unos colores morados. Este me llama muchísimo la atención para esta temporada. Creo que lo voy a estar utilizando y sobre todo por la blusa que traemos. Así que, chicas, manos a la obra ya. Yo no me aguanto. Yo ya necesito probar esto. Ya saben ustedes que yo siempre comienzo con iluminar el huesito de la ceja. Voy a estar tomando esta tonalidad. No se mira ni se siente para nada. Ay, güey. Ay, güey. Trae espejo, chicas, pero el espejo como que me hace así con tururú. No me gustó el espejo. Me hace que la vista se me mueve. Entonces vamos a utilizar el mío. Voy a estar... Oh, la pigmentación es buena, ¿eh? Para empezar es buena. Ahora, recuerden que también pusimos un primer. Yo generalmente no utilizo ningún primer. Mi primer es mi corrector. Qué mensa. Hubiera puesto corrector nada más en un ojo y el otro sin nada para ver cómo funcionaban, ¿verdad? Qué burra. Pero hasta ahorita, vean, la sombra está bastante bien, chicas, miren. Chicas, me voy a ir con el primer color de transición con este cafecito. Creo que esto pinta para que sea un poco ahumadito el look. Vamos a ver. Lo voy a poner de este lado. Vean, tiene buena pigmentación. O sea, sí deja tonalidad en cuanto pongo la brocha, miren. Pero he de serles bien, bien sincera. No me está gustando el primer de aceite que puse en el ojo. Siento que no deja que se barran bien las sombras. Yo no sé. Pero ¿saben qué? Algo que estoy notando también es que si bien es cierto, tiene buena pigmentación al momento de poner la sombra. Si yo la empiezo a difuminar, rápidamente pierde su pigmento. Así que hay que tener cuidado con ella. Si queremos que quede la tonalidad, pues no debemos de difuminar muchísimo porque entonces vamos a gastar muchísima sombra. Entre que ponemos y ponemos y ponemos. Chicas, ahora me voy a ir con este colorcito, con una brochita, brochita. Con una brochita mucho más pequeñita porque quiero marcar un poco más lo que es mi cuenca. Y lo voy a poner aquí, miren. Sí, o sea, sí tiene buena pigmentación. Eso que ni qué, miren. Pero sí se tiene que trabajar de una manera muy, muy particular. O sea, no es como otro tipo de sombras que en cuanto tú dejas el pigmento, ahí se queda y son fáciles de difuminar. Y no sé. Son fáciles de difuminar, pero no se les quita el pigmento. No sé si me explico, plebe, si me estén entendiendo. Pero de que funcionan, funcionan. Ahora, plebe, con el dedo voy a tomar esta sombra que les digo que desde el principio me llamó muchísimo la atención. Y la voy a aplicar. ¡Oh, cielos! Vean eso. Está muy bonita. Es que yo desde que la miré dije, esta me llama y me llama y me llena el corazón para ponerla así con un cafecito. Y miren, la voy a aplicar sobre todo mi párpado móvil. Muchas veces la aplicamos, la pueden aplicar sobre nada más la mitad del párpado, pero a mí se me antoja ponerla en toda. Tiene unos destellos muy, muy bonitos. O sea, tiene un trasfondo dorado, pero tiene unos destellos como rosas. No sé si la cámara lo esté notando, lo pueda captar, pero es muy bonito, chicas. Lo que voy a hacer es combinar este doradito. ¡Ay, yo no sé qué me pasa el día de hoy! Voy a combinar este doradito que viene aquí. Lo voy a poner como al principio de mi ojo para darle como esa... ¡Oh, wow! Vean. ¡Wow, plebese! ¡Qué bonito! Está muy bonito. Vean cómo abre el ojo, cómo le da iluminación. Y sobre todo estas sombras, ya saben ustedes que las tenemos que trabajar con los dedos, chicas. Porque si se hace con las brochas, no te da el mismo resultado. Miren qué hermoso. Muy, muy bonito. Chicas, voy a poner un poco de delineador. Voy a estar utilizando este de NYX. Les voy a dejar los productos. Prometo que ahora sí se los voy a dejar, chicas, en el primer comentario. Voy a estar delineando el ojo porque quiero que sea dramaticón esta... ¡Ay, ay, ay! Me ando pasiendo de chorizo, ¿eh? Me creo la perrona al delinear y miren, ya la andaba cagando. Si andan buscando un delineador que sea súper fácil de aplicar, chicas, les mega recomiendo este de la marca NYX. Lo tienen que probar. Es uno de los delineadores más fáciles que yo he utilizado, de verdad. Chicas, como pueden ver, ya apliqué mi base de maquillaje. Ahora me voy a ir en la parte de abajo del ojo. Voy a estar utilizando esta color cagada, la llamo yo. Y la vamos... ¡Ay, no! Este espejo, plebese. El espejo está fatal. Lo voy a ir aplicando en la parte de abajo solamente para acentuar las pestañitas inferiores. ¡Mmm! Está bonito, miren. Es un café color cagado. O sea, anda a estar riendo ahorita, Ay, la Yoshimi y sus cosas, pero es que así lo conozco yo, plebese. Chicas, voy a estar utilizando este moradito que está aquí en la esquina y nada más como para darle un poco de color y ahumadito. No sé cómo explicarlo, pero miren, lo voy a poner en la parte de aquí. Así como que a puro toquecito para dejar el color y esto le va a dar un boom. Que ni qué van a decir. No veía venir este cambio. Oigan, les quiero decir que las sombras se aplican, ya dejándonos de babosadas, las sombras se aplican bastante bien, ¿eh? Tienen, tienen cierta manera de trabajarse, pero están bonitas las sombras. Chicas, voy a iluminar el lagrimal y voy a estar utilizando este doradito que está aquí. Y es la hora de la verdad. Maldito espejo, no lo soporto. Voy a poner en esta parte. ¡Wow! Vean eso. ¡Wow! Vean eso. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonitas están todas las sombras satinadas! Y ni se digan las mate, pero las satinadas están de muerte, plebes. Chicas, voy a estar aplicando máscara de pestañas. Yo estoy utilizando, ya saben, la Telescopy Carbon Black de L'Oreal. Porque voy a aplicar pestaña postiza. Nunca olvidarse de las pestañitas de la parte de abajo. Muy, muy importante. Me encanta cómo lucen las pestañas de abajo cuando están maquilladas. Porque hace que, no hombre, todo eso cambie. Y pues obviamente tenemos que poner un poco de máscara de pestañas en la parte de arriba también. Porque eso nos va a servir como base para que las pestañas postizas se detengan. Chicas, estoy a punto de poner la pestaña. Y estaba midiéndolas y cortándolas y demás. Y vean, está súper bien. Me quedó y todo. Muy emocionada porque se mira muy bonita la pestaña. Vean, ahí está el ejemplo. Pero, chicas, quise tomar la otra y se trozó. Se trozó totalmente. Vean, y eso que yo soy súper cuidadosa al quitarlas. Y se salió, no sé si vendría defectuosa. Ay, please, me pesa un chorro. Porque la pestaña está muy bonita. Miren. Ay, no. No sé si ponerla y luego pegarle el pedazo. No sé, chicas. Chicas, puse las pestañas. Estas son las Korean Silk 3D. Así se llaman. No tienen... Pues no traen nombre. Creo que sí se llaman. Son coreanas. Bueno, estilo coreano. Miren, esta es la que se trozó. La verdad, se mira muy bien. Me gusta mucho el estilo. O sea, me gusta mucho cómo se mira y todo. Pero no me gustó que en cuanto la agarré se salió. No quiero decir que sean malas. Pero de que vino dañada, pues vino dañada. Lo curioso es que estoy batallando con esta. Que es la que no se rompió ni nada. Y me está llorando el ojo. Entonces, ay, espero que ya haya quedado. Ahí están las pestañas. La verdad, se miran bien, bien bonitas. Ahora lo que quiero hacer es poner iluminador. Y para eso, chicas, voy a estar utilizando la misma paleta. Porque yo creo que con este doradito podemos hacerlo como iluminador. Lo voy a poner aquí en la nariz. Y también en esta partecita de aquí. Fíjenme lo difumino porque no me gusta que se quede tan marcado. Miren, se mira muy, muy bello. Pero sí hay que difuminarlo porque si no, bien marcadote. Y con la brochita, con mucho cuidado. Porque pues está muy chiquitita la sombra, el cuadrito. Y la brocha muy grande, muy abanicuda. Voy a agarrar y lo voy a poner en Pamela. Ay, no, miren. Me estoy embarrando toda. Entonces, vamos a ponerlo en esta parte de aquí. Sí, se mira muy, muy bello. Miren, muy bonito. A mí me encantan las paletas que son así multifuncionales, multifacéticas, estrambóticas. O sea, que no nada más las podemos utilizar para sombras, sino también, por ejemplo, iluminadores. Y ahora, casi todas las compañías están poniendo sombras muy, muy shimmer que también podemos utilizar como iluminador. Miren, qué hermoso. O sea, mira, muy bonito. Chicas, ahora nos vamos con el labial. Y si viene un labial aquí. Este se llama Notorious. Y es un Liquid Lip Color Matte Finish. O sea, es un labial mate. Se llama Wicked Taut. Ay, no sé, plebes. Ahorita ando fatal con mi inglés. No sé ni qué tono sea, plebes. Capaz que ni vaya con el maquillaje que traigo. Así es como viene este labialcito. Me recuerda mucho como a los de Lime Crime, algo así. Y bueno, lo voy a poner. Se me olvidó poner. Oh, está bonito. Está bonito. Y creo que sí le va a mi maquillaje. Bueno, más o menos. No mucho. Oigan, este labial se siente muy bonito en los labios. ¿Y saben qué? Es como, no sé cómo decirlo. No es tan pegajosiento. Tiene muy buena pigmentación. Déjenme les digo. Oigan, plebes. El labial se siente tan bonito. Pero, ¿cómo les puedo explicar? Se aplica muy rápido. Se aplica muy fácil, quiero decir. No está como muy pegajoso. No deja mucho producto en los labios. Pero sí se está sintiendo un poco reseco. Así que para esto yo creo que va a ser bien importante embalsamar los labios. Hidratarlos muy, muy bien. Ahorita voy a esperar a que se me seque. Y los dejo con las poses perronas. Y ya luego les digo qué pienso sobre estos productos. Si realmente vale la pena invertir nuestras cosetillas o no. Mis chicas, pues ese fue el resultado. Ojalá les haya gustado. Ahora sí, viene lo bueno. Vamos a hablar honestamente de estos productos. Me gustaron, no me gustaron. ¿Qué pienso de cada uno de ellos? De nuevo, muchísimas gracias a Rude Cosmetics por haberme enviado esto. Pero recuerden que el hecho de que me los hayan regalado, eso no quiere decir que yo les vaya a mentir a ustedes. Yo me tomo muy en serio esto, plebes. Y bueno, vamos a empezar como por orden. Así como los fui utilizando. Y lo primero que utilicé fue este exfoliante de rostro. El cual les tengo que decir que me encantó. Me gustó muchísimo como se me mira la piel. Ay, es un exfoliante muy, muy diferente. De verdad, es muy distinto a todo lo que yo he utilizado. Pero sí me gustó. O sea, me gustó mucho como me dejó la piel. Y yo les dije, yo me voy a dar cuenta si me gusta desde el momento en que yo me ponga la base de maquillaje. Y sí me gustó. Me gustó mucho como se aplicó. Si se fijan, no se me miran líneas ni nada. Quiere decir que traigo una piel bastante bien hidratada. Y sin piel muerta y demás. Así que sí me gustó, chicas. Este sí, sí se los recomiendo. Después utilicé el lápiz para las cejas. Que también me gustó muchísimo, chicas. Porque me da esa... No sé, para empezar es un lápiz seco. Y eso es lo que estoy utilizando yo en el momento. Pero lo segundo es esto. ¡Uy! Está un poco difícil. Que tiene esta esponjita en la parte del final del lápiz. Y te deja como sombreado. O sea, te da la oportunidad de sombrear tu ceja sin que te quede marcado. Me encantó. Me encantó el tono. Me encantó el formato que tiene. No sé, chicas. A mí me gustó muchísimo. Y eso que yo no lo he visto tampoco en ninguna marca. Si ustedes lo han visto, pues déjenmelo saber aquí abajo. ¿Ustedes han utilizado este tipo de lápiz? ¿O han utilizado esta marca? Díganme. Lo tercero que utilicé que fue... ¡Ah! Este, chicas. El primer para los ojos. Me estoy volteando a ver porque al principio, chicas, lo odié. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Lo súper odié. Porque sentía que se me miraba un colache en los ojos. Como que el corrector se hizo bola. Y al momento de poner la sombra... Ay, no sé. Se miraba horrible. Pero, chicas, ahorita se mira increíblemente bien. No sé si tuvo que ver en que las sombras pigmentaran un poco más. Ahí sí yo me equivoqué. Les se los comenté hace ratito. Me hubiera gustado mejor ponerme solamente en un ojo y en otro no para ver la comparación. Pero sigo pensando que es un poco extraño ponerte un primer de aceite en los ojos. No sé. Sobre todo para aquellas personas que tienen su párpado graso, chicas. No creo que sea un producto que ustedes utilicen. O sea, que yo les recomendaría para que ustedes lo utilicen. No sé. Me quedan aún mis dudas. No pudiera recomendarlo. Tampoco digo que sea malo. Pero creo que necesito probarlo un poquitito más. La paleta, chicas. Empecemos por el precio. $19 dólares. Sí se me hace un poquito alto, por así decirlo. Obviamente no se compara con las paletas de alta gama que valen $50 dólares. Pero $20 dólares por una paleta de 25 tonalidades. Yo se los dije al principio. Se me hace súper aburrida la combinación. No sé. Como que no me llega al corazón. Pero después de probarla quiero que sepan que tiene muy buena pigmentación. Tiene una peculiaridad que tienen que aprender a utilizarla. No es tan, 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 tan fácil. Pero siento que tiene una muy buena pigmentación. Las tonalidades shimmer que esta paleta trae están bien on point. Dijera el gringo. Me gustaron bastante. Las tonalidades mate se aplicaron bastante bien. No se aplicaron parchosas ni nada. Creo que me faltó utilizar el negro. Pero ustedes saben que yo no soy muy amante del negro. Y lo trato de evitar a toda costa. Siento que la paleta estoy entre que sí y entre que no. No porque sea mala. Sino que, no sé. Como que algo, algo me falta. No sé si es por la combinación. Como que me da un mmm. Pero en cuestión de calidad siento que está bastante bien, chicas. Y por último, el labial. El labial está precioso. Está hermoso. Ustedes lo pueden ver. Estas tonalidades son las que a mí me encantan. Es bastante, bastante mate. Así que aquí sí les sugiero que por favor se pongan un bálsamo labial antes. Como dos días antes de que se vayan a poner este labial. Porque sí es bastante seco. Vean. No es para nada pegajoso. No se transfiere para nada. Lo cual me gusta. Su madre, casi me rompo la boca. Lo cual me gusta. Pero sí, yo sé que al final la voy a sufrir un poquito. Porque me va a resecar bastante mis labios. Sobre todo porque no me puse nada de bálsamo, chicas. No preparé mis labios. Ahí están. Ahí están los productos. Díganme qué piensan. ¿Les gustaron o no les gustaron? Yo creo que en la mayoría de los productos sí creo que valga la pena invertir sus pesetillas. En la que estoy así como que entre que sí y entre que no. Son en estos dos productos. Este, yo creo que me inclino a que mejor no. No sé. Ustedes díganme si les ha servido. Si es que lo han probado. Pero yo me inclino a que mejor no. Y la paleta. Ay, no sé. Tengo un feeling de que algo me faltó. Pero está muy buena. Está muy buena pero como que algo me faltó. ¿O seré yo la quisquillosa? No sé, chicas. Ustedes díganmelo ahí en comentarios. Yo, chicas, sin nada más que decirles. Les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao, chao.